Canciones románticas para volverse a enamorar No como estas canciones del taxi, Scooby-Doo, papá ¡Ey! 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 A ver cómo estás ese bailecito A ver cómo estás hoy A ver muchachos, no toquen esos ritmos muchachos No toquen esos ritmos Porque esos ritmos nada más los escuchan las muchachitas de ahora Y empiezan a moverse así, así, así No, eso no es romántico Luego los chamacos se ponen atrás así, así ¿Qué pasó con ese romanticismo? Bueno, vamos a continuar Ahí les va eso para que sigan bailando y sigan gozando Ahí les va Esto es Para quién Para Cuchitán, Oaxaca Para Santa María Solo también Esto es Para Cuchitán, Oaxaca ¡Ey! 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 ¡Se me salen los puntos! Century La lloradita de ser, quien bailará esta cumbia Ay, yo te juro que sería feliz, con el ritmo de esta cumbia Moviendo la cintura, moviendo la cadera, y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito para adelante, pasito de ladito, te llevo de la mano, gozando de este ritmo Gózala mi linda puchinella, mi linda mexiquense, mi linda solo te penses Gózala Roy Phileps Gózala Ay, yo te juro que sería feliz, con el ritmo de esta cumbia Ay, yo te juro que sería feliz, con el ritmo de esta cumbia Pasito para adelante, pasito de ladito, me llevo de la mano, gozando de este ritmo Y ahora sí, chiquititita Sa, 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 sa Sabor Vaya, Joaquín Vázquez Gózala Lo cual te cuento Agarrao, agarrao Moviendo la cintura, moviendo la cadera Me tomé la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito para adelante, pasito de ladito Me llevo de la mano, gozando de ese ritmo Moviendo la cintura, moviendo la cadera Me dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito para adelante, pasito de ladito Me llevo de la mano, gozando de ese ritmo Ya se fue Oye nada, aquí me están matando esta risa Co, 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 co Con, co, co, co Quiero que me des No me muero de ese Me muero de sed y negra con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Me muero de sed y negra con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso ¡Arriba, arriba! Yo quiero un coco, pero con un íquirií Un coco de ponche Ángeles Alculta, alculta del coco, del coco Quiero que me des, me muero de sed Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Co-co-co-co-co Co-co-co-co 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 Alculta, alculta del coco Un coco, un coco Quiero que me des, me muero de sed Co-co-co-co 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!